Muy bien, vamos a hacer la drayá de la drayá Miquetz 5781, que es el año que estamos viviendo en el calendario obrero. Y quisiera leerles, Bereshit, Pérez 41, Pasú 39, capítulo 41, decimos 39, que va a ser el núcleo de lo que les voy a decir. Bayomer paró el Yosef, dijo paró a Yosef, después de que hizo conocer el Yosef a ti todo esto, no hay inteligente y sabio como tú. Las palabras de paró a Yosef son un resumen del impacto que produjo paró en la corte de Yosef. Les recuerdo que, básicamente, paró tuvo dos sueños, los hemos leído, vacas gordas, vacas flacas, espigas verdes y espigas flacas. Las vacas flacas comen a las vacas gordas, las espigas flacas comen a las espigas verdes. Y paró se le despierta, ¿y cómo se despierta? Sin paz en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como él está acostumbrado a que no sirva, va a buscar, va a buscar a sus consejeros. Y ninguno pudo interpretar de manera tal de que paró, alcanzara, tener paz en su interior. Y entonces aparece la figura del copero. El famoso copero que en su momento, Yosef le había pedido que lo recuerde, para cuando él estaba libre, para sacarlo de la cárcel. La interpretación clásica dice que hubieron dos años más de prisión para Yosef, por no haber confiado en Dios y que Dios lo iba a liberar. Por eso, Miquet, ¿cómo comienza esta palestra? Miquet es Natalio, pasado dos años. Son esos dos años de peso. ¿Cuándo le vuelve la paz a paró? Cuando escucha la interpretación de Yosef. ¿Por qué? Porque paró había soñado la interpretación de su sueño, pero la había olvidado. Yosef, como la había olvidado, el único que se le hizo recordar, y eso le dijo más a paró, porque muchos lo fueron interpretados, al escuchar lo que dice Yosef, dice, ¡Ah, esto era! Pero Yosef va a agregar algo más. ¿Qué es lo que agrega Yosef? El plan que tiene que tener el faraón. Porque el faraón era el dios en la tierra. Ahora, ¿cómo es que un esclavo llega a un nivel de aconsejar al faraón? El faraón no le pidió consejo, le pidió interpretación del sueño. Ahí vemos la importancia del alma de Yosef. La prestancia de su alma. Cuando el alma es grande, las otras almas, no importa el rol que ocupen, escuchen. ¿Y si quiere contestar? Paró. Tu dios, que no era el dios de él, te ha dado sabiduría. Y él es un hombre sabio e inteligente. O sea que me hice el consejo, bueno, hacerte cargo de la situación. Porque es muy fácil hablar, pero no es tan fácil llevarlo a cabo. Por eso, las dos palabras que aparecen acá son centrales. Hojma y Binah. La inteligencia práctica no alcanza con la sabiduría que está en el absoluto. Si no hay que saber llevarlo a la práctica, al mundo físico. Yosef parece que tenía las dos cualidades. Nos dice el Tammu que el sueño del Paragón fue en Rosh Hashanah. No fue en cualquier momento. ¿Qué significa eso? En Rosh Hashanah, dice una otra tradición, que es cuando el cielo dispone cómo va a ser el mazal, el destino, las experiencias que vamos a tener en el año que iniciamos. Y además de eso, ¿cuál va a ser la parmazá? La medida de bienes que Dios nos va a dar durante ese año. Lo interesante es que el sueño del Paragón era para 14 años. Siete años de abundancia y siete años de carencia. Pero el faraón tenía que tomar una determinación que iba a influir en él y en todo su imperio durante 14 años. Si faraón no tomaba la determinación correcta, su imperio iba a caer por la misma bruna. Fíjense ustedes cuántos acontecimientos están juntos. ¿Cómo puede ser que Nosef haya sido liberado en un instante? Les recuerdo que era un esclavo, que era muy bueno trabajando, pero era un esclavo. Hay esclavos buenos y esclavos malos. Era un buen esclavo que estaba trabajando en la cárcel. ¿Cómo puede ser que de un momento a otro, de ser esclavo, en el mismo día, pasa a ser segundo del faraón? Es que mi ques es una time. Mi ques es quién, mi ques, en el fin de los dos años. Pero los dos años es dos en la dualidad. ¿Quién venció, pasó el límite, ques es el límite de la dualidad? Dios es, su alma ya estaba preparada para unificarse con la debilidad. Cuando nuestra alma supera lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo alto, lo bajo, toda dualidad, es cuando está lista para ser entronada. Dios se había desarrollado. Y había alcanzado biná y jocmá, sabiduría e inteligencia. Y ya estaba listo, totalmente listo, para ser aquel que iba a sustentar a su familia. Así que Dios tuvo un plan desde un principio. Y Dios lo mantuvo, porque Dios, durante muchos años. Y todos los acontecimientos que le pasaron a la vida de Yosef apuntaron a este día, a este momento. Porque a raíz de esto, ¿qué iba a suceder? Que sus dos hermanos iban a aprender a ser que su alma. Iban a aprender la corrección. Como conocen todos, porque es muy conocida la historia, sus hermanos bajan, descienden, redu, desciendan, dice Jacob en un momento, Renú vale 230. Y ahora le voy a explicar por qué digo esto. Van a buscar comida a Egipto, y Osef les hace una treta, vuelven a ir otra vez, Jacob no quería que vaya a Biamín. Terminan yendo porque había hambre, y cuando el hambre arrecia, hay que tomar determinaciones. Y bajan los hermanos con Biamín. Y ahí surgen las dos imágenes. La de Rubén primero, y después la de Yudá, que era el que lo había dicho, bueno, vamos a venderlo, Yudá termina diciendo, yo voy a proteger a Biamín. Todo este proceso de Tizumá, lo logra hacer Yosef, porque primero él alcanzó Binaí Tumá, sabiduría, e inteligencia. Ahora, y es el punto al cual, les quiero hablar un poquito. Me parece inútil. Sabemos que Yosef es la imagen del Zadíl, del justo. Este justo, que se mantuvo fiel y coherente en todo el periodo que estuvo como esclavo, terminó distribuyendo alimento a toda la tierra, porque la hambruna fue para toda la tierra, según nos cuenta la Torá. y de toda la tierra descendía de Egipto a comprar alimento, lo cual hizo dos cosas. Primero que Egipto fue un imperio mucho más poderoso, y segundo, que todo dependía de Yosef, que era el distribuidor general, y él disponía cómo y a quién se le vende y cuándo. Así que Yosef es el proveedor del mundo. El justo es el proveedor del mundo. El justo es aquel que sabe administrar la abundancia. El sueño de Faraón implica los contrastes abundancia y calencia. Y tuvo que haber un justo para que supiera administrar la abundancia en la calencia. que nos enseña que hay periodos en la vida en los cuales tenemos abundancia y hay periodos en la vida en los cuales tenemos carencia. Ajá. Pero el justo es aquel que da de vivir al mundo. es el sostén del mundo. Para el justo la abundancia es perfecta. ¿Qué hizo el justo cuando vio abundancia? ¿Por dónde? ¿Aquí murió? Es muy fácil para dar un ejemplo práctico. Cuando el dinero llega le parra más. Total tengo fe va a seguir llegando. No. Después vio bien y te dice no. Va a haber un periodo de carencia por determinadas causas las que fueren que no tienen por qué ser por nosotros. Nosotros no somos el ombligo de la existencia. Estamos en un contexto hay que contexto y la carencia para todo el contexto. Pero Dios ya nos había dado abundancia. ¿Qué significa que el justo también sabe administrar? y saber administrarle. Es una cualidad de quebrado. El poder divino. ¿Qué nombre le dieron a Yosef en Egipto? Esconar Panea. Panea vale 208 en Gematría. 208 es Isaac. Isaac es quebrado. Juicio. Poder. ¿Qué significa esto? Que aún la abundancia tiene su límite. Mira. son muy conocidas las historias generalmente de los deportistas de los deportistas que provienen lamentablemente de una clase social con no mucha educación generalmente que de repente que de repente empiezan a ganar muchísimo dinero porque se destacan como los mejores o uno de los mejores en su ámbito. pero todo todo ese tipo de deportes tienen un cierto tiempo de brillar y después viene otro que es mejor y los restaurantes y al tiempo ¿qué nos enteramos? que son pobres que todas esas millonadas que les llegaron se las llevaron los amigos la fiesta las mujeres la droga el alcohol lo que fue eso es lo que dice pero no lo gastó todo ¿qué faltó? de burlado el libro el libro la abundancia no es eterna aunque es continua la abundancia no es eterna aunque es continua la abundancia implica responsabilidad saber retener y saber dar la abundancia no es avaricia entonces como va a venir carencia me lo guardo todo porque después no voy a tener la abundancia se combina con el saco con la ligura con el libro saber cuánto necesito y saber cuánto puedo dar saber atentrar otra clave de la abundancia es compartir sin compartir la abundancia no llega pero además de todo eso la abundancia tampoco es tener tener dinero tener casa tener perro tener auto tener todo lo que quieras eso no es abundancia sino aprender a estar feliz con lo que se tiene y a partir de ahí y a partir de ahí compartir y eso ¿qué va a producir? multiplicación y cuando hay multiplicación se vive un poco mejor y se comparte y esa abundancia se vuelve a multiplicar y se multiplica solo la abundancia es un estado del alma no es un hecho físico no es hoy tengo más plata hoy me compré el auto es un estado del alma y el estado del alma tiene que ver con la elevación del alma hasta la bendición divina Yosef fue abundante en la casa Yosef fue abundante con Potifar donde iba Yosef todo florecía es un estado del alma es el mismo estado que todos nosotros podemos tener que no es el Señor de Yeshua miren las aves del cielo que no trabajan ni se matan trabajando y no guardan bien de la herida porque nuestro Padre se metía de la vida eso es un estado del alma eso no significa que no hay que ir a trabajar significa que Dios distribuye la parnazá de sustento y nos da y está en nosotros alcanzar el estado de bendición divina y cuando el alma alcanza eso entonces entramos en la seguridad la abundancia trae abundancia el pensamiento de carencia no tengo no puedo me va siempre mal está todo mal trae carencia tan simple tan simple como eso puede ser que uno tenga pensamiento de abundancia y que en el momento no reciba claro que sí en el momento después llega y cómo llega de la manera más insólita justamente por qué porque no estamos no estamos esperando lo lógico la lógica que te va a decir no se puede no hay trabajo no hay este no el otro pero en la lógica es el contexto pero si mi alma alcanzó la bendición divina la creación se mueve sola y de alguna manera aparece lo que necesitamos para seguir en el camino lo que no necesitamos no nos va a ser dado por eso la abundancia no tiene que ver con los objetos tiene que ver con el estado del alma y ese estado del alma es un estado de agradecimiento al creador por aquellos que nos rodea se parte de ahí se parte de ahí siempre con la intención de compartir lo que se recibe y con la intención de saber administrar porque es muy fácil dar cuando el esfuerzo es de otro y es más difícil dar cuando el esfuerzo es propio cuando el esfuerzo es de otro los billetes van para acá más de él que más que necesita cuando el esfuerzo es propio ya es distinto bueno Dios no se hace trabajar en este momento ¿y para qué nos hace trabajar? para que alcancemos los niveles de salir como el de ser como el de ser inteligencia y sabiduría cuando estamos cerca de Dios multiplícate y multiplicate el alma empieza a multiplicar y a multiplicarse esa es la esencia de la abundancia y eso es un estado del alma no es un estado físico no es un pensamiento positivo me va a ir bien porque me va a ir bien no alcanza eso es un estado de la conciencia es comprender cómo es el creador el creador básicamente es dador y es abundante nosotros tenemos que ser como es él para poder unirnos a él por eso Dios nos pide que seamos santos como él es santo es decir que tengamos su misma naturaleza pensamiento de abundancia más abundancia pensamiento de carencia más carencia Chava Chalón para todos Chava Chalón Chava Chalón prendemos los ventiladores por favor que se me están durmiendo hace mucho calor